Buenas noches, Presidenta de la Mesa Directiva, compañeros, compañeras, público en general y redes sociales que nos ven a estas horas de la noche. Con beneplácito quiero comentar que cuando en comisiones el Secretario de Finanzas y de Planeación nos presentó precisamente esta iniciativa, todos y cada uno de nosotros teníamos algunas dudas. Y fue tan explícito el Secretario en el momento en el cual nos explicó minuciosamente del por qué se quería presentar la iniciativa. Y que quede claro, no es un endeudamiento, que no engañen a los ciudadanos en su momento porque muchos actores han estado de alguna forma infiltrando situaciones para que los ciudadanos en su momento digan otro endeudamiento más. No es así, señores. Es precisamente una reestructuración, como bien lo han dicho los compañeros, una reestructuración y un refinanciamiento, porque cuando se presentaron las tasas de interés de los diferentes bancos del endeudamiento que se ha tenido en las administraciones anteriores, eran tasas de interés o son tasas de interés muy altos en su momento. Y quiero comentarles particularmente de uno, una tasa de interés a través de un banco que se hablaba de casi nueve puntos porcentuales de interés. Y es precisamente la búsqueda, la búsqueda del propio Secretario de Planeación y de Finanzas de estar queriendo bajar el tema con intereses muchos más bajos. Por eso se hablaba de una calificación crediticia, porque hoy por hoy nosotros, nuestra entidad federativa, goza precisamente de esa calificación crediticia que nos pone a la vanguardia, donde nos ponen el apetito de cada uno de los bancos, porque saben perfectamente bien que podemos con esta calificación crediticia. Esta reestructuración nos viene a nosotros los diputados a hacer un análisis claro y preciso y tener el apoyo, y lo comento fuerte y querido, que como miembro y integrante de nuestra bancada, el verde ecologista, nosotros los verdes, nuestro voto será a favor. Será a favor precisamente porque la gobernadora, a corto tiempo, a muy corto tiempo de su gobernación, ha hecho cosas muy importantes en nuestro propio Estado. Ha implementado acciones conjuntamente con las instancias federales, de lo cuales con anteriores administraciones no se había visto. Hoy se pretende que con esta reestructuración, que me queda muy claro que la mayoría de los diputados votaremos a favor de una iniciativa que es clara y precisa para pro y beneficio de todos los ciudadanos quintanarruenses, favoreciendo con programas de salud, con programas de seguridad, con programas sociales y desde luego con programas de educación. Estos intereses que eran elevados y que hacían que de alguna forma la deuda pública no se pudiera reestructurar porque estaban con intereses muy altos, hoy se pretende que a la hora de tocar puertas con los diferentes bancos, los intereses sean mucho más bajos y se pueda generar un ahorro para esos programas que se vienen estableciendo. Sin mayor preámbulo les puedo decir que nosotros, los diputados de la bancada verde, estaremos a favor de esta iniciativa y me queda claro que nuestra gobernadora, la licenciada Mara Lezama, está haciendo acciones importantes en pro y en beneficio de todos los quintanarruenses. Es cuanto.